La gente de Nogales, cantando, representando, con el ritmo real, DJI Todos lo quieren para el ritmo, nosotros somos los reales, mira Chicos en OG, carnal Mujeres lindas, sonidos bien de aquella, súbele a tu radio que mi rap es el que suena Bienvenidos a Nogales, esta gran frontera, ciudad del noroeste que no deja nadie afuera Su gente, su cerro, su rap por donde quiera, estando en Acapito yo lo mando donde sea Sube la marea, como en las buenas playas, si sigues en Nogales, no le falles, no te vayas Shake it out, munguilas, tengo a casa, 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 casa Shake it out, munguilas, tengo a casa, casa, casa Hold it now, wait, hold it, let's play out DJI Otra cosa que estoy vendando, para la nueva generación, con un ritmo bien chingón Haciendo estilo, permaneciendo en la suerte, siempre por la fuente, no me oía pero Bling, bling, motherfuckers Esto es igual, pero suena diferente, porque pa' mi gente la número uno Todos saben bien que como el hecho no hay ninguno Porque esto es real, hip hop represent Y en mi Nogales, esta madre yo empecé Y nunca hubo nadie quien me emparejara Y sé que mis rolas hasta en la radio sonaran Y poco a poco, nos vemos expandiendo Haciendo la cultura y super grande el movimiento Hip hop, mezclado con el rap Así que trucha haters, porque esto va a explotar La nueva escuela siempre es bienvenida No más ponte bien tuya, porque en esto no hay cabida Pa' la traición, envidia y el orgullo Si andas con mamadas, mejor sigue con lo tuyo Porque yo vengo respaldado de mi gente Gente de los barrios, pura raza fuerte TPS, tíralo con flow Que tiren todos los barrios, que se oigan mi noxon Porque Nogales no es solo una esquina Es una frontera que te mueve, merca fina Como medicina, sacándome la espina Escucha mi regreso, pura buena rima Ya, I'm back with my flow